Llega a impactar, Jalil, y atención, que corre, 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 sigue Jalil, sigue Jalil, quiere notar la primera carrera, 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 a ver, a ver, a ver, llega con lo justo de carrera, es la primera carrera para la Argentina, el puño apretado de Jalil Luna, que abre el marcador para la Argentina, y fíjense que luego se suma también Garoli, que también está en primera base, y por eso anota dos carreras a falta de una, no solo Jalil Luna, sino que también llega Garoli, el delirio en par en Argentina, por Luna y por Garoli, que recorrieron todas las bases, llegando nuevamente al home, Argentina 2-0 arriba. Nueva Zelanda le ganó 9-0 Israel por el grupo B, lo mismo que Japón al representante de la WBSC. Y Argentina que corre para tratar de anotar carrera allí con Peker, con Alan Peker, fíjense que la pelota picó, y puede avanzar para anotar, de hecho, dos carreras, porque llega Alan Peker, intenta otra carrera, Argentina. Santiago 20-23. El bateo del mexicano, y me parece que es Honrón, porque, sí, sí, es Honrón, llegó, llegó a transponer los límites del campo de juego, y es Honrón, 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 para Irán Torres Laguna, esa bola que fue bien lejos, fíjense cuando la bola llega en esa zona del campo de juego, por detrás ya de lo que serían las vallas, es Honrón, y en este caso anota tres carreras. ¿Por qué tres carreras? Porque había dos jugadores ocupados en base, más el bateador, y con este Honrón. Misión realizada en el 2020, fue elegido como el mejor bateador de ese torneo. Y esa bola que otra vez la lanza por fuera, y es Honrón, para México, por eso da la vuelta completa, y suma uno con este Honrón de Jordán Solorio, un nuevo Honrón, se pone el sombrero mexicano para el festejo, y en este caso, bueno, anota una sola carrera, porque no había ningún jugador mexicano en bases, por eso que con este Honrón, anota una más, da la vuelta completa al diamante, y estamos cuatro iguales. Empatado el partido hasta el momento, pero el sombrero es uno de esos encuentros que no puede haber empate, Gaby. El lanzamiento de Chévers, la bola impactada, llega tercera, cuidado que busca la carrera, llega segura primera y carrera para México. Sí, sí, quien estaba en segunda, Abelardo Peñuelas, llegó a recorrer todo el diamante para llegar allí a el Hon nuevamente, y a su vez, Díaz Miranda, que estaba bateando, llega seguro a primera, es decir, el bateador llegó seguro a primera base, y a su vez, Peñuelas, que estaba en segunda, fue súper ofensivo, súper agresivo para avanzar. De segunda, de tercera y de tercera el Hon, y marcar en este caso una carrera para México que ahora se pone 5-4 arriba.